Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a probar armas de corto alcance y largo alcance. En este caso usaremos el Blacksmith con el mazo Weck Soul, uno de los más largos del racion latino. Y también lo probaremos con la Legendary que está aquí. Quiero que vean algo importante. Miren cómo sujeta el mazo, el Blacksmith. Está casi la punta en su mano. Ahora lo probaré con la Legendary. Y no sé qué pasa aquí, la verdad. No entiendo por qué pasa cuando debería sujetarlo de acá arriba. Porque este espacio debería bajar para que sea más largo. En fin, vamos a probarlo. Vamos. Aquí lo pueden visualizar mejor. Es muy largo la Weck Soul. Es una buena apariencia a comparación de la Legendary que la verdad se ha quedado muy corto. Y creo que este es un error porque no debería sujetarlo desde ahí. Vamos a atacar este Blaser que está quieto. Pero vamos a atacarlo desde una esquina a ver si nuestra arma llega o no. Bueno, no le dimos. Es porque es muy corta. Ahora probaremos con la Weck Soul. Y sí le cayó. Es porque es demasiado largo. Este mazo es 100% recomendado. Mazo clásico, buena apariencia, muy bonito. Fíjense bien el giro. En el primero es muy corto. Y en el segundo es mucho más largo. Lo pueden ver ahí arriba de los Knicks. Lo mismo sucede con las espadas. Probaremos la North Soul con la Eax Soul. Chiquito. Largo y grande, ¿no? Vamos a probarlo. ¡Vamos! Lo probaremos con el Blaser. Está quieto. Vamos a recargar. Y no le llegó. Es porque es muy corta la espada. Ahora con la North Soul. Sí le llegó porque es demasiado larga. El motivo de este video es dar a conocer las armas de corto y largo alcance. Ya hemos hecho pruebas. Y la North Soul es la más larga de todas. Una espada clásica antigua. Yo lo tengo de apariencia porque los stacks son demasiado bajos. En Blacksmith te recomendaría que uses la Weck Soul. La Weck Soul, si te gusta. O puedes usar también la Black Santa, que es grande. Ahí puede ver. Bien grande. No sé si sea largo, pero es grande. También la North Soul, que bueno, no pasa, mira. O sea, falta para que llegue. A comparación de esta que llega a la Carriga, pues. Y también decepcionado de la Legendary porque no puede ser posible que sea corto, pues. A pesar de que se vea grande, es corto, mira. Mira, parece grande, pero ¿te lo pones? ¿Te lo pones? Mira. No, pero mira. ¿Qué es esto? Mira. Mira ahí. Mira ahí. Mira ahí. Mira, ves. Y nada más. Antes de acabar este video, quiero decirles que las armas mejores de clase serán para otro video. En este caso serían las lanzas y los puños. Y escogí el Blacksmith y Warrior porque son los personajes más jugados. Y eso sería todo por este video. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu like. Y si eres nuevo por aquí y quieres más videos así, pues no te olvides suscribirte. Yo soy Gavinito Gamer y hasta un próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.